Bueno, vamos a hacer un review rápido Behringer HC2000B Vi varios videos en YouTube Pero lo vamos a hacer desde un enfoque distinto A ver Es Bluetooth Y también viene para usarlo con cable, ¿no? Desmontable Empiezo por... La verdad que es difícil Empiezo por lo que yo pensé antes de comprarlo Primero la marca Después que tiene Bluetooth Y después que venía con cable Digamos, para usarlo en casa O para usarlo en la calle Pero teniendo un equipo o un auricular De una marca reconocida Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Yo estuve pensando en que Bueno, los videos míos Y los videos de cualquier otro Video que ves en YouTube Nunca sabes quién lo ve Entonces Vamos a empezar por lo más común Que también yo entraría Porque sé de audio Tanto como ustedes por ahí O como el que está viendo Yo esto, la verdad Te lo podría recomendar Para hacer un regalo A alguien que No sé Que usa un Un auricular Adidas Un auricular de esos Sony Esos truchos Que venden por Mercado Libre O algún JBL trucho O algún auricular medio Chotón Que compras A una amistad A un familiar O alguien que usa Y le querés regalar algo La verdad que sale 10.000 pesos Esto Marzo 2022 Hay en algunos lados Que vale 8 Otro vale 9 Otro vale 11 Pero más o menos Un promedio de 10.000 pesos Y para un buen regalo Está muy bien Porque Tiene un símil Parecido A un Auricular Medio profesional El auricular Es bastante liviano Tiene bluetooth Lo podés usar con el cable Por ahí le gusta Porque ve que es una marca Que le parece extraña Y no lo conoce Y la verdad que Yo creo que puede andar Muy bien para un regalo Ahora Para usar De un modo más Que querés que se escuche bien Y uno compra por la marca Como me pasó a mí Ya cuando lo abrí Me pareció muy liviano Y ahí ya Me empezó a entrar Una pequeña duda Mientras fui sacando los cables Este es el cable De carga Para Para poner Y cargarlo Por USB Mientras sacaba el cable Que entre paréntesis A la casa que lo compré Varios ponen Que es de 1,20m Y no No es de 1,20m Es de 1,20m Y es muy corto Pero se puede comprar Otro cable En Mercado Libre Chiquitito Finito Para que entre acá Y no hay problema Seguramente lo haré Para que no me quede Tan cortina Y no lo tirané Entonces este Cuando lo saqué Vi que era liviano Y ahí es como que bueno Dije bueno Vamos a probarlo No tengo mucha expectativa Pero ya me parecía Que no era lo que yo quería Y dicho y hecho Cuando lo cargas por USB Acá se prende una luz roja Y cuando está cargado Se pone en azul Acá se cambia Bueno Adelantas la canción El volumen La pausa Y acá le pones El cable Y acá lo prendes Ahí prendes el bluetooth La verdad es que no es Para uso profesional Ni para menos Si querés pasar música Tenés el problema del cable Que es muy corto No porque hubiera venido Un cable más largo Hubiera quedado conforme Igual Porque acá lo que importa Es el sonido Y la calidad Después bueno Tiene todo el diseño De un Pro Profesional O un profesional Pero la verdad que Es solamente El diseño Decepcionado Si Los bajos No son muy buenos Los medios No son muy buenos Los agudos tampoco Los bajos Tenés que esperar Que la canción Tenga Mucha incidencia Para que se note Y Y queda corto La verdad que Si en un momento dado Pensé 5 puntos Le pongo 3 Pero 3 Para un uso No sé De DJ para arriba Ponele Pero para alguien Que no entiende Como lo decía En el comienzo Para un chico Para una persona Que por ahí No está en tecnología No entiende de marcas Y esto Esto es un muy buen regalo Yo creo que no vas a Desjardar Porque la persona No te va a decir Che No se escucha bien No Para nada Se escucha bien Se escucha bien Se escucha bien Para ese tipo de usuario Así que bueno Espero que no sea Como los más reviews Que vi por ahí Que realmente No se entiende nada Si es bueno Si es malo Yo Ya te digo Para un uso Para oír buena música En tu casa Y escuchar Algún que otra Cosa por Spotify Y te interese Buena música Y esto No es lo recomendado Este modelo H2000B Obviamente Los otros salen 30 lucas Tampoco estoy seguro Que los de esta marca De 30 lucas Tengan O me queden conforme Pero bueno No voy a hacer la prueba Y si hago la prueba Antes de comprarlo Lo voy a probar Porque ya Esta vez lo compré A ciegas Porque confía en la marca Pero bueno Para un regalo Está bien Para Me parece que Para eso Y nada más Honestamente Lo sigo mirando Y me quedan Muchas dudas También El tema Del cuidado Y esto Y ya te digo También Me da la impresión De que no Retiraría Lo que te digo Que es para un chico Porque esto Lo veo muy No lo veo Muy Consistente Como parárselo A un chico Digamos Quizás Alguien de 15 Para arriba Puede llegar a andar O a un chico Que cuide las cosas Porque lo veo Muy frágil Todo Realmente Yo creo que acá Se basaron mucho En el diseño Y vos Caes por el diseño Y Y realmente Es solamente El diseño Yo creo que A alguien Que sabe mucho De música Y tiene Auriculares Profesionales De verdad Y todo Y se lo pones así Y va a ver Que bueno que debe estar Y no Ahí está el tema No 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 Porque vio la marca Seguramente Porque vio el diseño Pero Honestamente Esto es muy grande Es como que Yo creo que lo hicieron así Para que entre bien La oreja Y no No se escuche De afuera Obviamente no tiene No tiene cancelamientos De ruido Para nada Pero de todas maneras Es como que te queda La oreja metida Acá adentro No 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 Hay algo que no está bien El diseño de esto No No sé bien que es O yo estoy mal O realmente Lo veo como que Hasta es contraproducente Porque te pones más cerca De lo auricular Y se escucha peor Así que Es bravo el tema Yo te digo que Es polémico Este modelo Ellos lo deben vender Muy bien La marca Lo deben vender Muy bien La importadora Lo deben vender Muy bien Pero Honestamente Solamente creo Que acá Me cobraron 7000 pesos De marca Y 3000 pesos Lo que es el auricular Honestamente Tuvo que pensarlo De esa manera Porque De no encuentro Nada bueno O sea Honestamente Solamente Para un regalo Un regalo Si porque Queda muy bien Vienes bien presentado El bluetooth Agarras bien Se escucha bien Con el bluetooth No hay mucha diferencia Con el cable Y eso ahí te dice todo Si no No hay mucha diferencia Entre el cable Y el bluetooth Es porque algo No está bien Pero Estamos hablando Para alguien Que es medio Hinchabuevo Con el sonido Así que bueno ¿Qué va a ser? Lo usaré Porque el otro Se me rompió Así que Mira Tenía uno No tenía No Este no se me rompió Perdón Eso es un JBL de trucho Lo que decía Que se rompió Era toda esta parte Que se va saliendo Y te queda pegado En la cabeza Obviamente Se escuchan bien Pero Esto se escucha mejor Lógico Pero bueno Pero este es bluetooth Igual que el otro Es bluetooth Es con cable Pero el cable Este no es Ah si Es este El cable es mucho más largo Que el original Que es original Esto es trucho Esto es trucho Y tiene un cable Mucho más largo Y la verdad Que lo tengo Hace 5 años Y la batería Anda bárbaro Y me salió muy bueno Así que Lástima que se rompió Todo esto Pero bueno El esceno También estaba muy bueno Pero es más Es más pesado este Que el original Así que por ende Ya ven que No dio el resultado De esto Y bueno Ahí les dejo El El modelo Nos vemos Adiós